Hoy este fin de semana aquí en Puebla tuvimos un gran evento que trajo literalmente a miles de personas de varios estados de la República Mexicana, el Motor Ride Fest 2024. Se estima que por lo menos 7 mil motociclistas y unas 10 mil personas llegaron a verlos a ellos y a las motos, 7 mil motociclistas que de repente empezaron a transitar en caravana por diferentes vialidades de Puebla. Una edición exitosa que dejó a todos esperando la del próximo año. Motocicletas espectaculares, chamarras de piel y mucho rock and roll. Así se vivió el Motor Ride Fest 2024. Para la comunidad biker en Puebla este es uno de los eventos más esperados. Su objetivo es crear una sana convivencia entre motociclistas en un ambiente 100% familiar, pues ellos mismos se consideran como una gran familia. Lo tratamos de ser pura familia, que estén los bikers con nosotros, como siempre nos acompañan. Lo hacemos los bikers para volvernos a ver. A lo mejor después de una rodada no nos volvemos a ver, nos juntamos, nos vemos acá, nos saludamos, nos damos el clásico abrazo. Entonces, ¿por qué se abrazan los bikers? ¿Por qué? Porque no sabemos si nos volvemos a ver en otra ocasión. El Motor Ride 2024 fue el espacio ideal para apreciar todo tipo de motocicletas, convivir con familia y amigos, escuchar mucho rock y por supuesto tomarse una buena cerveza. Es algo que nos gusta, pues por eso estamos acá y agradeciendo que haya hecho el evento. Y más orgullo da que pueda ser un evento familiar, un evento donde puedas venir con tu esposa, que puedas traer a tus hijos, que no puedas tener que pagar dos mil pesos de boletos, porque tú bien sabes que no se cobra un peso por venir y disfrutar el evento. Y la verdad eso me da mucho orgullo. En esta tercera edición arribaron más de 7 mil motocicletas a este festival, superando la meta de más de 10 mil asistentes entre bikers, familiares, artistas y fabricantes de todo el país, así como de Canadá, Venezuela y Estados Unidos. Vivo en Las Vegas, tengo un taller en Las Vegas y soy artista, construyo motos hechas a mano. Pues estoy bien encantado con la vida y estar aquí en esta ciudad tan hermosa, estoy muy feliz. Pues fue así como los motores se encendieron para este gran festival, esperando la llegada de una nueva edición del Motor Ride Fest en Puebla. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.